No sabe dónde comprar, los comerciantes de la Carrera 13 Calle Séptima y Octava te ofrecen lo mejor para todos. Precios especiales, descuentos y promociones. Ya no tienes que viajar, en Buga lo puedes encontrar. Calzado en todos los estilos, accesorios, ropa formal e informal, marroquilería, electrodomésticos, papelería y librería, repuestos para radio y televisión, relojería, pesumería y joyería. Todo, todo con los comerciantes de la Carrera 13 Calle Séptima y Octava, unidos para brindarle lo mejor en fin de año. Además, participa en la rifa de un millón de pesos en bonos redimibles. Te esperamos, porque en Buga estamos.